En el estado estadounidense de Oregón, al menos 10 personas han muerto en unos incendios forestales sin precedentes que ya han devastado 365 hectáreas. Decenas de residentes permanecen desaparecidos, mientras que decenas de miles han sido evacuados. La máxima autoridad de bomberos del estado ha dado un paso al frente en medio de esta catástrofe, que muchos expertos atribuyen al cambio climático. Los médicos afirman que el aumento de la polución en el aire provocado por los incendios también hace a la gente más vulnerable al coronavirus.